buen día gente yo quiero mandar un saludo para todo el grupo de mi parte también se los quiero mucho entonces yo quiero mandar este vídeo para todo mundo que todavía en brasil en casa de mi de mi hermana y bueno quiero mandar un saludo para todos los quiero y bueno un beso y un abrazo